Aquí nos encontramos en directo desde Liporo, Molada, Rinconada Bueno, en la arena, como dice el popular guardi del óvalo de coche Con Isaías Álvarez, el hombre de la 3843 y Gustavo Rojas de la 690 Bueno, aquí los tenemos para su información de este fin de semana La semana próxima pasada el compañero también estuvo con nosotros Tuvimos unos inconvenientes, aprovechamos para pedirle disculpas a toda esa gente de hipicos en línea Pero estábamos mudando el servidor y tuvimos unos inconvenientes con la dirección de la página Bueno, Gustavo, vamos a arrancar contigo ¿Qué información nos tienes para este fin de semana en hipicosenlinea.com.tv? ¿Qué te gusta? Y promocione su código por aquí, que es la página que más se ve Bueno, Hermes Buñiño, gracias por la oportunidad que nos está brindando nuevamente Mi regalo para toda esa afición hipica en la séptima carrera, el caballo matemático Ejemplar que lo hace de manera espectacular, reaparece No le temas que este ya ganó Ok, para el día sábado, matemático, su perfil de la 690 Vamos a ver que nos tiene nuestro compañero amigo Isaías Álvarez de Quorum Telecom Con la 3843 Gracias Hermes, muy buenos días Tenga toda la afición que ahora está en sintonía de esta la triple W Y picos en línea del popular Eduardo Briseño Guardi Bueno, Hermes, para este día sábado, bastante vida aquí en el hipódromo La Rinconada Isaías Álvarez, el avión del código 3843 Con la información activada en este momento enviando el código 3843 Tengo activada en la palabra avión, tres super fijos por el precio de un solo mensaje de texto Con la palabra galope, Hermes, ahí está lo más fijo para hoy en el hipódromo La Rinconada Enviando la palabra especial, ahí vamos a conseguir el ejemplar de buen dividendo Todavía contando el dinero, el día viernes con el ejemplar Sagatia El día sábado, bueno, un especial pequeño con el ejemplar del playón Pero hoy vamos por los buenos dividendos Enviando en este momento la palabra especial al código 3843 En la palabra marcas al código 3843 Allí tengo activada toda la información general en dos marcas por carrera Con la palabra remate, el ejemplar de la última competencia Aquí damos solamente un ejemplar sin tapitas y sin enemigos Solamente un ejemplar directo para ganar en la palabra remate al código 3843 Y el carrera por carrera, muy importante Yo veo bastante bien nuestro pato del hipódromo La Rinconada En el carrera por carrera con la letra A Y el número de tu preferencia, ejemplo, A1, A2, A3, A4 Y así sucesivamente hasta la última competencia El contacto con este servidor a través de 0414-306-6768 0414-306-6768 Nuestro regalo para hoy sábado Va a correr a la altura de la sexta competencia Se trata de esta yegua conducida por Joan Aranguri Presentada por Germán Rojas Está número 4 Mayón Candy Mayón Candy Para hoy sábado va a ser nuestro regalo el día de hoy Y para mañana domingo Le tengo en la segunda competencia Aquí se corre el tofeo Programa Radial Dimensión Hípica Aquí me voy a quedar en la altura de la segunda competencia Con esta número 1 Chazán Chazán número 1 Va a ser nuestro regalo abierto para el día domingo Gracias Hermes Gudiño Gracias a Eduardo Griseño Popular Guardia Por esta oportunidad prestada Y bueno lo espero esta tarde Con mi código 3843 Desde el hipódromo La Rinconada Bueno y tenían a Isagira Álvarez De la 3843 Bueno ya el hombre dio El ganador del día domingo Vamos a ver que le gusta para el día domingo A Gustavo Rojas Y después le doy la información De aquí De la 3586 De Hermes Gudiño Bueno Hermes En la copa por los gramos El caballo Tato Z Esto no se pierde por nada del mundo Me gusta el super rojo Y la promoción de la mensajería De texto La 690 De la palabra candela Esta semana Echa candela hermano No se que por fuera Candela la 690 Que es dos empleares de buen dividendo Bueno y tenían A Gustavo Rojas Con la 690 Y su palabra candela Bueno Yo le voy a adelantar Dos regalitos De la 3586 De Hermes Gudiño En la altura de la novena carrera Cuarta válida El debutante Oscar Andrés De verdad que de ayer Del aparato fue impresionante Este Saino Cararrayada De Dani Pimentel Lo vimos inmenso Y lo vimos también Galopar muy bien Y llegó muy bien Después de su galope Y queremos que este ejemplar Va a ser partida Y llegará muy rápido Este ejemplar Oscar Andrés Y queremos que va a ganar galopando La cuarta válida De ahí nos vamos A la tercera válida Del día domingo Bueno ya está de acuerdo Con nuestro amigo Gustavo Rojas Con este ejemplar Tato Z Le montan a Jaramillo En este tiro Este ejemplar no ha perdido En el 2006 Este ejemplar Todavía no ha perdido Una carrera Baja 100 metros Pero en este tiro Prácticamente lo va a correr mejor Y ahora con Jara Es un seguro Como se dice Un broche seguro Ahí con Emisal Jaramillo Bueno este ejemplar Tato Z Lo pueden ver Ahorita en su galope Aquí en La Rinconada Editado por nuestro amigo Eduardo Briseño El Popular Guardi Bueno esta información De Isaías Álvarez Y de Gustavo Rojas Nos despedimos Hasta la próxima semana Desde aquí Desde el hipódromo La Rinconada La Rinconada